hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal aventuras de kenya blog agradeciendo a dios porque él es el que nos permitió estar aquí este día respirar el aire puro que cada día él nos regala con sus lindos amanecer y también pues gracias también por los alimentos que consumimos a diario gracias a la voluntad de él también esperando de todo corazón que todos ustedes se encuentren muy bien que se encuentran empujar lo más que se encuentren muy bien llenos de mucha salud y bendición no los pepades porque van a estar más miren que no me de no me puedo concentrar dijo vaya esperando que se encuentren muy bien de salud ahí todos miren que hoy noche estado doblando lo que es ropa bueno de la que he lavado y allí haciendo que otras cositas porque miren a mí no me gusta dejar la casa patas para arriba cuando yo voy a salir sino que me gusta dejar todo que quede ordenado porque miren ahora fue grabar a lo que es al canal limpio con una mañana vine como a la una y media a las tres y media tenía que regresar nuevamente a grabar y en la mañana no pude lo que es lavar porque tenemos mucho problema con lo del agua entonces no lave y resulta que de ahí que viene de grabar me puse a lavar lo que es ropa y me quedó una bueno dos pantalones y dos camisas que no las pude lavar porque se fue el agua de ahí dije que iba a lo que es a lavar en la noche y qué pasó se vino el pencazo de agua porque escucha que están está lloviendo y me fui a recoger unas cosas que vamos a empaquetar que vamos a mandar no le vamos a decir para quién es nada de eso y esperemos que mañana cuando o sea veremos en dios primeramente que mañana cuando vayamos a dejar eso pues puede ser aunque sea un vídeo allá va porque bueno yo a veces salgo y no le grabo así cuando desaprovecho las oportunidades entonces mañana voy a a lo que es a grabar aunque sea un vídeo en silencio pero mostrarles algo diferente yo sé que ustedes están aburridos de la ciudad pero nosotros aquí salimos allá cuando se muere un burro va y miren que aquí tengo mi refrigerio tengo lo que es reciclame dice vaya que lo recicla en el estómago dice la coca no tengo lo que es aquí mi refrigerio mi cena antes de dormir no no me da que no he comido comida pero si ya comí y tengo días de no tomar coca y voy a tomar coca así es que miren ahí tengo una toalla no sé quién ha dejado esa toalla ahí alguna mano perversa tuvo que ser la de la lexa la toalla y ahí por ahí por ahí tengo lo que es mi ropa que la tengo lista ya solo de zambutirme no voy a crecer no me voy a bañar solo porque nos vamos a ir temprano porque la salida aquí la tenemos a lo que es a las 4 de la mañana cabalita pero no voy a decir nada 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 ustedes se van a quedar con las dudas yo ahí no les puedo decir nada yo estoy como se dice la palabra eso grabando este video al escamoteón como decimos nosotros así o sea nosotros lo estamos grabando así que vamos a empezar y va lo que es pan de la tienda la paciencia aquí a la bandeja está bueno yo así la voy a llevar porque yo en ocasiones que manda o sea que mande pan a una escritora que una vez que me dijo que mire le voy a mandar dinero y me manda tanto de pan si se lo envié yo lo hice y se lo envié va y así hice o sea lo empaqueté bien y se lo envié o sea bien empaquetado empacatado bien no me he tomado la coca ya ando loca tu buena tira adiós ajá pedazo de tira que quieres pues niña chichos quieres vaya, entonces así es que voy a maletar unas cositas vaya, ya les dije que va pan de la tienda La Paciencia lociones, también vamos a enviar, miren que ya no hay lociones son mentiras gente mando ganas de bromear allá no hay pan tampoco gente por eso vamos a mandar pan vaya, entiendan ustedes para que ya no hay pan ni nada de eso así es que vamos a empezar a grabar, yo voy a ver como como hacemos para grabar como hacemos, miren voy a colocar lo que son más palos ponerle tiro a esto para después ordenar yo la otra cosa esperate despegar el tiro vaya, miren que ahí Luis de un celo le iba a poner el té y dijo pero le hice un nudo aquí y aquí le vamos a poner un pedacito así un pedacito yo miren yo les digo cuando yo envío cosas así tengo un gran cuidado y todo lo que he mandado incluso cuando le he mandado a Ani Duarte también cosas yo lo mando bien para acostarle así lo mando bien arreglado o sea porque a mi me da miedo que que vaya a pasar algo más me encantando al granto la historia de este paquete nos ha costado tanto nos mojamos con la lluvia cuando nos fuimos a traer miren va ropa de la de la venta la niña marita hay atentamente en su mano falda son falda y ustedes no saben de quiénes ustedes van a decir ay pero por qué no me dijeron no se puede decir para quién son es porque yo estoy haciendo este video va ordenado ni ellos saben ni ellos saben pero estoy sacando con internet ajá no pero debemos decir su nombre no ustedes pueden ver lo que va pero mientras no digamos para quién es no van a saber van a saber si van a conocer las cosas del dueño no ajá pero o sea no van a decir no ellos no digan nuestros nombres voy a acomodar bien para que quepan y tuvimos suerte yo me había buscado bolsas claritas nosotros siempre acostumbramos a mandar las cosas así porque cuando ven a prisa que mandamos algo escondido o cosas así ajá eso nos gusta mandar así y también hay generos que siempre llenan así las cosas en bolsas claras para evitarse andar revisando tanto entonces nosotros nosotros hacemos casa y incluso siempre llegan bien bueno tal vez no todos los viajeros son de gran confianza ajá porque hay hay generos que dicen que se pierden cosas pero no hay cosas que me como sanito ellos saben que hacen que comen las botas o las botas o las ojo lo pueden robarse si cabal no se sabe bueno escuché agradezco siempre por el apoyo que ustedes me brindan gracias por siempre de regalar muchos likes y comentarios y la vista y voy a mencionar lo más importante que hay en el canal los anuncios los anuncios porque hacemos anuncios valemos patinos entonces ajá bueno bien acomodadita hermano miren así que si usted me quiera contratar para que le hagan envíos que puede hacer que puche que habla donde los panos las lociones bueno si usted si usted me quiere contratar a ver así es le envío de todo de todo de todo de todo si usted quiere rechones así que nos vemos bendiciones para cada uno de ustedes bendiciones y